La canción de las comienzas, de venir a tu llegada. ¡Ey, te acompaño, te mando! ¡Oye, te va de mentir! ¡Este día tan precioso! ¡En la puerta de tu hermín! ¡Este día tan precioso! ¡En la puerta de tu hermín! ¡Este día tan precioso! 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 ¡Gracias! 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 Bienvenidos ya a ustedes, a todos unos felices. Bienvenidos ya a ustedes, a todos unos felices. ¡Gracias!